Buenas tardes, mi nombre es Edgar Echeverry, soy técnico de confianza para la maquinaria agrícola y los grupos electrógenos. Nuevamente aquí con un video, el día de hoy les voy a enseñar, esto es una funicara de espalda con motor 200, previamente pues para hacer esta prueba ya les realicé el ligue o la mezcla de combustible de aceite en proporción 51 con aceite 200 de buena calidad. Acá en este tanque deposité agua para simular el producto o el veneno que es el que se hace en la aplicación agrícola. Ella consta de un choque, el cual se sube, acá tiene esto que se llama un bincebador, se hunde y está la palanca de aceleración pero se deja ahí. Una vez prende se le baja el choque y vuelve y se le da, buscándole la compresión para no dejar el arranque. El agua no va a salir hasta que no tengamos acelerado el esquí. El agua no va a salir hasta que no tengamos acelerado el esquí. Para apagarlo, lo tenemos de este motor. Nuevamente cuando lo vamos a prender. Vamos a volver a la aplicación. Este equipo, al igual que las guadañadoras, pues necesita un mantenimiento, una buena preparación de la mezcla. Las recomendaciones son que después de fumigar se debe lavar el tanque del químico y depositar agua limpia y hacer un descargue con esa agua limpia con el objetivo de que la bomba, la que produce la presión para fumigar, se limpie internamente y no vaya al químico a deteriorar los empaques con los que crean la presión. Ella lleva una grasa que se deposita en esto que está aquí. Estas son graseras. Voy a retirar. Esto no es más que una tuerca donde se deposita grasa y cada dos horas de aplicación lo que uno hace es ajustarla un poco para que inyecte grasa en los émbolos que son los que crean la presión. Trae tanto una ahí como una acá. En la caja de transmisión lleva un aceite referencialmente W50 que es para lubricar la piñonería que hace la tracción de la bomba, pero ese aceite se cambia siquiera cada seis meses o 250 horas de uso y lo hacemos en un taller pues autorizado. El resto es limpieza del filtro de aire, almacenar sin combustible el tanque para evitar deterioro de mangueras y de carburador y ese es como pues el mantenimiento y la operación básica de ese equipo. Espero les haya gustado el video y nos vemos por otro producto.